El administrador de empresas John Valle fue escogido en las últimas horas como nuevo director de Corpo Cesar para el periodo 2020-2023, luego de obtener 11 de 13 votos. El Consejo Directivo de Corpo Cesar, integrado por 13 personas, tomó la decisión después de analizar dos hojas de vida, la de John Valle y la de Alberto Gutiérrez. Después del conteo, John Valle fue elegido como el director, teniendo en cuenta que 11 de los 13 votos fueron a su favor, como el del representante del Ministerio del Medio Ambiente, el representante del presidente de la República Sergio Araujo, el del gobernador Franco Valle Angarita, el de los cuatro alcaldes, Chimichagua, Aguachica, Pueblo Bello y un delegado del mandatario del Paso, así como también miembros de las ONGs ambientalistas y del gremio productivo. John Valle es administrador de empresas con especialización en derecho económico urbano y gerencia de negocios internacionales. Julio Cesar Lozano, consejero del sector, afirmó que fue una decisión unánime y por consenso. John Valle se ha desempeñado como gerente de la Contraloría del Cesar, auditor general del Ministerio de Justicia y Minas, secretario de Planeación Municipal, concejal de Valledupar, entre otros cargos.